Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. Como todos sabemos la red social Instagram, la red social Facebook y la red social WhatsApp no estaban activas, tenían problemas y ya progresivamente se van a ir incorporando nuevamente a su funcionamiento normal, poco a poco, pero resulta que hay una noticia que es bastante preocupante para todo el mundo y es que los datos de 1500 millones de personas se filtraron, se filtraron a través de un ataque hacker a través de un problema con respecto a la seguridad de Facebook, pero no se sabe si en realidad esta noticia es cierta o es falsa. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de proteger nuestros datos? O sea, nuestra cuenta. En realidad, al momento de que nosotros entramos a Facebook, si entramos de un equipo diferente al que acostumbramos a entrar normalmente, necesitaremos una verificación para poder entrar. Y de esta forma evitar que otras personas que traten de entrar desde otras cuentas logren acceder a nuestro perfil de Facebook, a nuestra cuenta, a nuestros datos, a toda nuestra información. Y esto es algo bastante seguro, pero existe la posibilidad de que con el problema que hay esto no esté funcionando adecuadamente. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Lo ideal es que para este caso cambiemos la contraseña de nuestra cuenta de Facebook. Nuestra cuenta de Facebook, te coloquemos una contraseña diferente y si tenemos la misma contraseña en otro tipo de página u otro tipo de acceso a otra red social, a otro tipo de información bancaria o lo que sea, tratemos de cambiar nuestras contraseñas para que podamos tener protegida nuestra cuenta. ¿Por qué no sabemos en manos de quién van a caer estos datos? Y posiblemente sea un riesgo para nosotros el que esas personas tengan esos datos y con 1500 millones de personas, esos datos pueden ser repartidos entre mucha gente, pueden ser automatizados con programas para tratar de filtrarse en nuestra información y tratar de hacer cualquier tipo de procedimiento. Así que debemos tener cuidado con esto por si es verdad, aunque la red social dijo que era algo falso, que había sido un problema con sus servidores que ya lo estaban resolviendo. Vamos a cuidarnos de salud. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.